Con la implementación de la tecnología de escaneo láser 3D, en poco más de un luso, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha integrado un acervo de 85 modelos tridimensionales del patrimonio arquitectónico, arqueológico e histórico del país, cuyo propósito es generar una base de datos que sirva como referencia en proyectos de restauración, investigación y difusión de este tipo de bienes culturales. Lo que representa es una unidad administrativa dentro de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto para ir generando una base de datos que nos permita atesorar los levantamientos arquitectónicos de los monumentos arqueológicos e históricos de nuestro país. La iniciativa es desarrollada a través del Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional de la Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos, a través del cual se contribuye el conocimiento científico y tecnológico en materia de patrimonio arquitectónico. Estamos haciendo los planos del futuro para poder, primero, identificar el valor patrimonial de los monumentos, segundo, poder hacer intervenciones, planear intervenciones para su restauración, tercero, poder dejar elementos didácticos para la difusión de estos elementos a través de maquetas virtuales. El progresamiento de datos digitales permite conocer con mayor detalle un monumento, gracias a la recolección de millones de datos con los cuales se pueden realizar planimetrías, altimetrías, análisis estructurales, recorridos virtuales, entre otros procesos de medición en tiempo reducido en comparación con otras técnicas.